Mi amor, mi mamuchi, te amo Amor, a ti dedico esta prosa A la bella, mi hermosa, la protagonista de mi boda Cosa preciosa, eres la mecha de esta antorcha Fuiste la inspiración pa' escribir la mujer virtuosa Cuando Jehová te hizo, rompió el molde Y aunque parezca torpe, hago de ti alardes Bendito Dios, que toda te la sabe Me sacaste de la calle y nos diste un hogar estable Amor, no hay otra como tú en el mundo Por apoyarme en las malas te dedicaré mis triunfos Y aunque no tengo para darte lujos En mi corazón hay un espacio que es todo tuyo Chinita, soy sincero en lo que siento No temas mi pasado, que en Cristo soy hombre nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Pero las malas cenizas, el viento se las lleva Como resumo con palabras, tantas virtudes Como demuestro que te amo, que nunca lo dudes Lucero que iluminas mis mañanas Dios es con nosotros, solo la muerte nos separa Como resumo con palabras, tantas virtudes Como demuestro que te amo, que nunca lo dudes Lucero que iluminas mis mañanas Dios es con nosotros, solo la muerte nos separa Tú mi esposa, todavía no lo creo, cayó del cielo La mujer que solo tuve en sueños, eres mi Eva Aunque no me falta la costilla, tuve ampolla en las rodillas De tanto que por ti pedía Y decía, Jehová, mándala ya Mujer virtuosa, sin tu guianza, ¿quién la hallará? Aquí estás, ya no es un sueño más Yo te amo tanto, es que eres parte de mi realidad Sé que a veces soy un poco seco y poco lo expreso Pero te amo contigo, estoy completo Gritaría los cuatro vientos La espera, valió la pena, Jehová me dio mi doncella Mi negra bella, la que me complementa Por ti escribo una canción, o del cielo bajo una estrella Mi negra bella, la que me complementa A ti dedico esta canción, eres la inspiración de estas letras Como resumo con palabras, tantas virtudes Como demuestro que te amo, que nunca lo dudes Lucero que iluminas mis mañanas Dios es con nosotros, solo la muerte nos separa Fumo resumo con palabras, tantas virtudes Como demuestro que te amo, que nunca lo dudes Lucero que iluminas mis mañanas Dios es con nosotros, solo la muerte nos separa Del matrimonio sin defectos, no estamos exentos Como todo ser humano, somos imperfectos Por eso confieso, una aventura extra matrimonial Bendita atadura, que a mi carne hace tanto mal Y es que para amarte, este amor yo necesito Y serte infiel, es uno de mis tantos requisitos Y hablo de Cristo, nuestro salvador y redentor El que cuando fallo me dice, pídele perdón, amor Mamuchi Te amo por lo que eres Te amo porque soy complicado y me comprendes Te amo porque amarme es tu interés Yo te amo mucho, mucho, mucho más de lo que crees Yo no soy Romeo y tú no eres Julieta Solo quiero amarte como Cristo Amas a la iglesia que después de Dios Yo sea tu dependencia Porque después de Él tú eres la razón de mi existencia Como resumo con palabras, tantas virtudes Como demuestro que te amo, que nunca lo dudes Lucero que iluminas mis mañanas Dios es con nosotros, solo la muerte nos separa Como resumo con palabras, tantas virtudes Como demuestro que te amo, que nunca lo dudes Lucero que iluminas mis mañanas Dios es con nosotros, solo la muerte nos separa Será que nos separa Síguro que bien es la razón de mi existencia Para la fakta y ser creata Eso es una겠다 Gracias.